La desesperación de la gente obliga al ciudadano a tomar ese tipo de medidas lamentables porque yo no quisiera que llegáramos aquí a muchas cosas que pasan, por ejemplo en el Estado de México donde la gente se hace justicia por su propia mano, pero al final, yo no sé, no soy abogada, pero yo creo que cuando alguien se mete a tu casa, pues tú lo puedes de alguna manera, tienes que defenderte, ¿no? Pues creo que el ciudadano lo que hizo fue defenderse, defender su integridad, su patrimonio, su familia. ¿Y esto por qué se da? Porque no tenemos los suficientes policías para poder nosotros brindarle la seguridad y la vigilancia a todos los ciudadanos como quisiéramos. Yo sé que hay un gran compromiso del señor gobernador, de nosotros, de todas las instancias que están integradas en este proyecto, pero que al momento, bueno, pues seguimos teniendo déficit de elementos policíacos. Eso hay que reconocerlo y eso da pie a que sucedan este tipo de situaciones. ¿Podría ser recorrente? Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que no se vuelva esto una costumbre porque sería lamentable. ¿Va a estar Alejandro Beaven por Victoria? ¿Va a estar Alejandro Beaven? Alejandro Beaven está fuera de la ciudad ahorita, pero en su lugar está René y está el coordinador de aquí de Tampico.